¿Qué onda chavos? Soy Clauso Chasquido Puño Y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Primero que nada, miren, he aquí mis redes sociales porque en algún lado tengo que ponerlas Aquí están, muy bien, excelente, gracias, de nada, buenas noches, feliz navidad y año nuevo Y el día de hoy vamos a hacer un nuevo golpe de realidad Esta es una película que yo ni siquiera conocía, que varios de ustedes me comentaron en los videos como Debería ser un golpe de realidad de Sierra Burgess Así que eso vamos a hacer el día de hoy, ¡corre la chemino! Primero que nada les voy a decir lo siguiente Esta es una película en Netflix que asumo que el target inicial son adolescentes y pues adultos jóvenes En otras películas que, bueno, que me he burlado, eso no es una reseña, nadie se toma en serio esto Siempre me han dicho, es una película para niños Los niños no merecen nada bueno en la vida, ¿sabes? Por lo tanto, ¿cuál es su excusa ahora? Vamos a hablar caca Empieza la película y la chica se habla en el espejo Como esas actividades que haces cuando eres una morrita sin autoestima y te tienes que decir cosas al espejo porque nadie más te las dice Ahora, por primera vez en la vida, que entiendo que esto es lo único bueno que voy a decir de toda la película Por primera vez en la vida vemos un personaje en una película que tienes que sentir que es como No fea Y que por alguna razón como que no entra en los estándares de belleza convencionales Esta actriz lo cumple Lo cual, les repito, creo que es lo único bueno que puedo decirles Porque saben como en todas las películas y series siempre usan a una muchacha bonita pero con lentes Como en la escena esta en Not Another Teen Movie Que están retando al tipo este y dicen Tiene que ser ella No, pero tiene una cola de caballo Y lentes Y tiene pintura en el pantalón Algo así Siempre es así pero esta vez no Ok, primer punto a favor Ahora vemos su como rutina en el que se baña y eso Y luego va a desayunar Y es cuando nos enteramos que su mamá es como coach de autoestima o algo de eso Y porque nunca se especifica Y su papá es un morro marihuana que se la pasa recitando poemas ajenos todo el día Lo cual es raro porque en toda la película hace referencia a que él es un gran escritor Pero los poemas que está citando son de otra persona Y es como que no estamos A ver, ok Imagínate entrar a la cocina, tener hambre Estar preparando tu desayuno y tu papá así de De los poemas y las leyendas Quienes lucen en la tierra durante la noche Y se desvanecen en el primer radio Saludos, buenos días también a ti Y es aquí cuando empezamos ya como con la película La cual se orienta en este mundo de high school Que es la prepa Y empezamos con todos los clichés que pueda pensar en una típica película de adolescentes Tenemos el típico estereotipo del amigo negro que es gracioso O sea, su papel en la película es hacer caras como de No sé por qué eso es como un estereotipo tan marcado en las películas Pero siempre tiene al mejor amigo negro que dice Hell no Y es su función y ya Además que tenemos el típico estereotipo del grupito de chavas mala onda En donde está la rubia De nuevo, lo que siempre les digo La rubia y sus achichincles Que una tiene que ser asiática Y una castaña o negra o algo A mí en lo personal me caen muy mal este tipo de grupos de mujeres que no existen Esta gente no es real No es realista Lo cual es preocupante porque se supone que en esta ocasión La intención sí es hacer una película realista Es como que siempre que quieren hacer una villana en la prepa Tiene que tener como ciertas características como ser rubia Es como que se basan en Regina George La meten a una licuadora Te lo tomas y vomitas solamente lo peor Y te quedas las cualidades Y eso peor Eso Eso son como las Las referencias que hacen en otras películas A ser Queen Bee Mala onda Soy muy popular Es rubia, porrista Tiene achichincles Es este Popular Mala onda Y siempre que hay este tipo de papeles Hacen como los Insultos Hola Es como los insultos más mecos Nadie se insulta así en la vida real O sea Estuve en la prepa Y al menos en todos los chismes y cosas que me han contado amigos de otra prepa Cuando morras se pelean es más como de chismes y ya No es como que llegas y Hola O sea No Nadie te enfrenta así de directamente Y luego en el salón Una maestra les hace bullying No sé por qué está permitido en esta película Que la maestra sea tan sassy Y de repente hace un comentario medio slut shaming A una de las morras Y le dice de ¿Qué? ¿Creíste que no iba a notar que Estabas copiando? No eres tan fértil Es de AOC ¿Qué clase de maestra dice eso? No lo sé La chica que le hace bullying es la más genérica Y aquí notamos que se llama Verónica Y es súper extraño Porque es como de que Siento que siempre hacen este error En todo ese tipo de películas En el que ponen a la mala Como tan mala Que parece un villano de Disney Es como de La gente real Como les mencioné No hace eso No vas por la vida Diciéndole cosas Enfrente de la cara A las personas Hoy en día es más como de chismes Y tal vez publicas algo malo De ella en Facebook No es No es así Y la otra morra esta Que es Sierra Burgess Que es nuestra prota Con la cual tenemos que identificarnos Su respuesta es Ay Su respuesta es Una corrección de literatura Es como de Sí Lo que quisiste decir fue Tú quisiste referenciar El jorobado de Notre Dame Pero No En realidad es una Es una evolución Al sistema opresor Stop ¿Quién dice eso? Como una respuesta al bullying Total que Sierra Burgess Está intentando Entrar en una Está intentando Entrar en una universidad Y entonces va con una señora Que no entiendo que sea Supongo que es como El consejero O algo de eso La persona que se encarga De ayudarte En la prepa Eso en México No lo tenemos ¿Ok? Norteamericano Y su respuesta es de Sí, mira Sé que tienes las mejores Calificaciones del mundo Pero eres muy aburrida O sea, en resumen Eso le dices Como de No tiene nada en especial Que tenga las mejores Calificaciones del mundo Ocupamos que hagas algo No sé Cásate con un maestro Morra Haz un video viral en YouTube En donde Llenes una piscina Con kilos de slime Muéstranos algo Voy a comenzar a hablar Acerca de BuzzFeed Y Google Porque eso es Millenia Voy a estar en mi celular Porque eso es lo que hacemos Los chavos en onda Total que Verónica Encontró los números Que ella Que Sierra pone Como para dar tutorías Y están en una cafetera Con sus achichingles Y uno de los morros Va a pedirle el número Entonces le da El número de Sierra Para Ay sí, qué chistoso Porque tiene el número De otra persona Qué manera tan Tan odiosa De hacer bullying En serio No entiendo Cómo es que eso Te molesta O sea, si un número Te manda un mensaje No lo conoces Solo lo bloqueas No veo Como No sé Tal que Sierra Recibe un mensaje De este tipo Y el tipo Le manda una foto Para que sepa quién es Obviamente pensando Que es Verónica Y Sierra Burgess Al ser la persona De una manera Les voy a decir Que Sierra Me cae bastante mal Probablemente en el título Ya lo dije o algo Pero me cae bastante mal La chica se emociona Porque un chico Toda su vida Le mandó Un mensaje De texto Por error Por cierto Desde aquí Me empieza a desagradar El mensaje de la película Porque es como que Mira esta morrita Toda insegura Es tan falta de amor propio Que va a tener Esta caricaturización De lo que realmente pasa En donde Te emocionas tanto De que cualquier tipo En el mundo Te haga caso Por error Por cierto Que vas a tener En tu teléfono Ahí su fotito Mientras tocas En el coro De la escuela ¿Qué tan hormonal Tienes que estar Sierra? ¿Qué tan hormonal Tienes que estar Para tener una foto De un Ay no Que cringe Es que toda la película Me dio bastante Lo pone como Como si nunca hubiera visto Ningún hombre atractivo En toda su vida Es la primera vez Que le sucede Por Dios Es una completa exageración Y luego Siento que su amigo Negro Snappy Que siempre nada más Le hace Que es como un completo Estereotipo Solo sirve para estar ahí Como para ser la voz De la razón El problema con él A diferencia de otros personajes Que sí son la voz De la razón Es que aunque él Dice cosas Que son como coherentes Tipo Te estás haciendo Pasar por alguien No crees que es Un poco idiota Algún día vas a tener Que decirle la verdad Tampoco es un personaje Muy profundo Porque más adelante Vemos que incluso Solapa algunas De las cosas que hace Realmente solo está Para hacer esta cara Porque somos Moderno Right guys Generación digital El futuro es hoy viejo Total que la chica Comienza a cambiar Incluso su mensaje De voz del celular O sea que tan creepy Y hormonal Tienes que estar Ay no Y Para que el tipo No sepa Que no es Verónica Y comienza a hablar Por teléfono con él Pues diciendo como Ah sí es que estoy enferma Por eso tengo voz de gorda Literal es Voz de gorda El cual es raro Porque como gorda A mí nunca me han dicho Que tenga la voz así Como normalmente La ponen en No sé No sé Es súper raro No sé Pero a este punto Ella no sabe De quién Piensa que Ella es Lo cual es raro Porque me está diciendo Que todo ese rato Que estuvieron platicando No mencionó tu nombre O sea Cómo te habló Así de Oye tú Así de que Oye tú O hola señorita O cómo es que nunca Mencionó su nombre No tengo idea Pero bueno El chico le manda Una foto sin camisa Y tú pensarías Que tal vez en este momento Sierra pensaría Ok Esto se está saliendo Un poco de control Voy a ser una persona responsable Y decirle a esta persona Que me está mandando Fotografías más íntimas Aunque no sea una nude Un poco más íntimas Que obviamente Tienen otro contexto Pues que no soy la persona Que él cree No Continuemos con la mentira Y debo decir Que nunca había visto Alguien tan preocupado Con sus respuestas Por texto A nadie le importa Tanto Creo Quizás no entiendo La generación De hoy en día Como las personas Que escribieron esta película O sea ¿Qué clase de estrés Es esta? Es una foto Sin camisa Chill Y es aquí cuando Junto con su amigo Que creo que se llama Dan Se dan cuenta Que la persona A la que él piensa Que le está hablando Es Verónica Su Verónica Cosa que sería El momento perfecto Para decirle Que no es ella Sería el momento perfecto Para siempre decir ¿Sabes qué? No No soy Verónica Disculpa Fin Salen los créditos Se acaba la película Un film de Quentin Tarantino Todo bien Pero no Porque es Sierra Burgess Y si es una perdedora En contraste Vemos que en el salón Está Verónica Llorando Porque Spence Le dijo que no era Suficientemente inteligente Para él y sus amigos Universitarios Ok A ver Levante la mano A quien alguna vez Le haya pasado eso Yo no digo que la gente bella No tenga problemas En la vida Pero Para menos en mi experiencia Con otras personas Como que Es normal que si estás bonita Te digan Ah Está bonita Pero me cae mal O Está bonita Pero No sé Es bien aburrida O es mala onda O algo así Pero nunca he acordado Alguien que diga Si no puedo andar con ella Porque No está al mismo nivel Intelectual Que yo Ni sus amigos Universitarios Es como Ok Qué realista Por Dios Total que Sierra le quiere proponer Un trato De ayudarle con tutorial Pero Verónica Es súper cringe En este momento Es como que Todos sus insultos Los saca de la mente De un morrito Egy De 15 años Si crees que voy a sentir Lástima Por una rechazada Como tú Creo que tomaste pastillas Para locos Y lo que necesitas Son unas de dieta Y luego dice algo Que me dio bastante cringe Que es que se cree Súper cotizada Por tener 20 mil seguidores Tal que Cierra va a su casa Y es como que No importa que me estés ayudando Igual no toques La escalera cochina Y ahí es cuando Están estudiando Y se dan cuenta Que su mamá Es básicamente Abby De Dance Moms O sea Cuando salió Y con las niñas Así como de concurso Dije O es Abby De Dance Moms Y que básicamente Su padre falleció O al menos Eso es lo que dice la mamá Luego regresan al salón Donde empiezan a hacer Slam poetry Que es extraño O sea Comienzan a decir poemas Y los otros así como Bien hippies De que Y la morra de Miren yo no sé Que tan wow Esté la generación Hoy en día Pero cuando yo estaba En la prepa Pues también teníamos literatura Y nuestros poemas No alcanzaban más que un Si un día no te veo Y un día te veo marchar Quizás en mi carita Tú te quieras sentar Lo del que mientras siguen estudiando Se va a entender Algo súper novedoso Y nada cliché En este tipo de películas La morra más popular del mundo Tiene problemas en su casa Qué revolucionario La persona que parecía perfecta No es perfecta Es casi como si Todos los adolescentes del mundo Tuvieran problemas en su casa No sé Resultó que el bully Es víctima de su entorno ¿Quién lo diría? Y justo después de llorar Pásame el teléfono Para tomarme unas selfies Para que se las mande Y es de ¿Por qué decidió tomárselas Justo después de llorar? Ni idea Y de hecho Creo que antes de eso Había sugerido Que mandaran un ¿Qué? Pero bueno Él y Sierra Comienzan a seguir hablando Por teléfono Una historia de amor preciosa Se llaman perfecto Casi casi se te olvida Que la tipa Lo está catficheando Y que realmente Él no le interesa a ella Porque no es la persona que cree Pero bueno Es hermoso Es precioso Y aquí hay otro petbit Que tengo con la película Que es que todos Actúan de manera tan impulsiva E idiota Es como si Ok En este momento Están hablando por teléfono Y quedan de Videochatear Básicamente ¿Por qué? No sé No sé qué clase de persona genio Es lo mismo con todas las películas Siempre ponen a la chica Más inteligente del salón Y siempre es la más idiota En la vida real Y le dice al tipo Oh sí Podemos videochatear mañana Y es de ¿Por qué te metes Tienes más problemas De los que tienes? Pero en toda la película Vas a ver esto Hacen algo completamente impulsivo Y están todos sonrientes Y luego Mierda Es como si no tuvieran Razonamiento De absolutamente nada De lo que hacen Es como si los personajes No pensaran En ningún momento He visto que ninguno de ellos Lo pensaran nada dos veces Y luego cuando están estudiando Ella Verónica Sigue insultando A Sierra O sea Mientras están estudiando ¿Qué tan poco amor propio Tienes que tener Para hacer eso por un morro? Que encima ni le gustas Les gusta la otra morra Y yo entiendo Que ese es el punto De la película Como de Oh Sierra Burgess Tiene tan poco amor propio Pero más adelante Van a ver Por qué todo esto Se contradice Y por qué está muy tonto Total que engañan al morro En la videollamada O sea Hacen que Verónica Medio mueva los labios Mientras Sierra habla Y a partir de esto Se hacen Mejar esta amiga Porque los engaños Siempre forman Las mejores amistades Y la idiota esta De nuevo hace La siguiente idiota Que es aceptarle Una cita Y de nuevo El mismo patrón Como que copiaron Y pegaron Estas mismas palabras En toda la película Estaba en el teléfono Así de Sí, sí, sí Vamos a tener una cita Wow Mierda Sí, sí Me parece perfecto Te veo en una cita Mierda Está toda sonriente Y feliz Así de que Oh, sí Vamos a tener una cita Sin pensar Que no es ella La que va a tener la cita Ay, sí, sí Vamos a tener una cita Cuelga Tip Soy basura Total que un día Se encuentran al morro Jugando en un parque Con su hermanito Y están El chico Este Dan Creo que se llama Y Sierra Y aquí es cuando les digo Que es como que Como que quieren verlo Como el voz La voz de la razón Como el que siempre le dijo A Sierra que se detuviera Pero aquí hace lo contrario Que es que le dice Sí, sí Mira, vamos Todos creepies A acercarnos a un tipo Sin que él sepa quién eres Y sin que él sepa Que tú ya sabes todo de él Y que sin que él sepa Que no trae camisa En una de las fotos Que la mandaste a Verónica Vamos a acercarnos Como los acosadores Que somos O sea, tan solo Pónganse en el lugar de Jamie Imagínate que te equivocas De número Y piensas que estás hablando Con alguien Estás hablando diario Horas y horas Con esa persona Le mandas fotos Un poco más íntimas Le has contado Todo de ti Y un día Esa persona Sin que tú sepas Que es esa persona Va y convive contigo Como si nada Siendo que esa persona Sabe todo y no Es que es súper acosante Y encima va Y se inventa Que es sordomuda Para no tener que Hablar Y que escuche su voz Y que la reconozca Y o sea ¿Saben qué es lo peor? Que cuando están ahí Resulta que el hermanito Es sordomudo Entonces él entiende El lenguaje de señas Y es de Y la morra Continúa con la mentira O sea Si no era suficiente Si te quedaba un poco De empatía O Sabes como Justificándola un poco Porque ah pobrecita O sea Ella no fue la que dio El número Fue otra ¿Quién finge ser sordomuda Por un morro? Total que llega el día De la cita Y obviamente Jamie va con Verónica Que es quien le interesa Pero ahí está Esta morra Como Como espiándolos Y como Obviamente está ahí cerca Para poder mensajear A Verónica Y poder saber Cómo va la conversación Y todo eso Pero de nuevo Póngase en el contexto Imagínate estar En una cita Y que haya una morra Ahí encapuchada Siguiéndolos O sea El chico incluso Le hace una broma Respecto al tema De que estaba enferma Y que tenía voz De gorda Y la otra morra Como que no sabe De qué está hablando Lo cual es como De dud Es neta Que le armaron Una cita Con este morro Sin siquiera Hablar Antes Lo que estaban Platicando Para que Si el mínimo Tuviera contexto De lo que han hablado Y de lo que se sabe El uno del otro Es aquí Cuando en lo personal Sierra Burgess Quedó Cancelada Que es la escena Más creepy De toda la película Básicamente Van como al estacionamiento Y están ahí Platicando Verónica y Jamie Porque Esos son los que Realmente están En la cita La morra Está debajo De un carro Por el dick De este morro Y le está Mandando mensajes A Verónica De qué decir Y eso Pues Porque Es básicamente Su marioneta Es ventríloco A la morra Y el morro Se acerca Para besar A Verónica Y Verónica Lo que hace Es que hace Que Sierra salga Le tapan los ojos Al morro Y en vez de besarse Con Verónica Se besa con Sierra Hacen que Esta mujer Que él no conoce No le gusta Y que no dio Su consentimiento Para besar Lo bese Según yo Eso es Abuso No sé Porque él no dio Su consentimiento Para que eso sucediera Él solo quería Estar con Verónica Es súper creepy E invasivo Lo que está haciendo Incluso A mí Ay ok No quiero ser Ese tipo de gente Que dice O sea Imagínate si fuera Un hombre Porque Siempre son situaciones En las que Nunca va a ser un hombre El que le pase eso Pero en esta ocasión Lo puedo decir Porque está escrito Es una cosa de ficción Pudieron haber escrito Lo que quisieran No es algo que realmente Sucedió Si alguien hubiera hecho Una película En donde Un tipo Está Catfisheando A una morra Tienes sus fotos Íntimas Acercándose a ella Espiándolo Básicamente En una cita Con otra persona Y besándola Sin su consentimiento Sería un gran problema Pero aquí lo quieren justificar Como de Es que Sierra Burgues Es una perdedora ¿Sabes? O sea Es que está feita amiga Y encima Verónica pudo haber dicho Que no Y ya O sea Pudo haber dicho Así como de No pues Todavía no nos podemos besar O No beso en la primera cita Hay tantas posibilidades Que pudieron haber dicho En vez de Sacar a una morra Debajo de un carro Y Sierra Se vas toda ilusionada Así de Ay me besé con él Morra Lo besaste A la fuerza Se va súper emocionada Es como de ¿Qué tan hormonal Tienes que estar? Sé que el punto Es que no tiene autoestima Pero es como de Se ve súper creepy Y pervertida En este contexto El tipo de beso Que lees en los libros Pero nunca crees Que pueda suceder ¿Qué tipo de libros Estás leyendo Sierra? ¿El libro vaquero? ¿En qué otra situación Sucede esto? Total que lleva A Sierra A una fiesta Y siempre poner A los adolescentes Como si fueran unos idiotas Yo sé que algunos De ustedes son menores Tal vez están en la prepa Todavía Díganme si eso Está en su mente Realmente ven a alguien Dicen No me voy a juntar Con esa persona Porque soy Si yo soy social Porque al menos yo Cuando estaba en la prepa Que no es hace mucho O sea hace 3 años Eso no pasaba No sé Como que nadie hacía eso Y ahí es cuando Pence dice Y Sierra se da cuenta De esto Que solo dijo Que Verónica Estaba tonta Para hacerla sentir insegura Y que diera las nalgas Y es de ¿Cómo funciona eso? No sé Nunca había escuchado De esa táctica De seducción Pero Verónica Cae por completo Y se va a un carro Con el tipo Y mientras están fajando El tipo saca un celular Y les toma una foto Lo cual es raro O sea ¿Por qué? De nuevo Eso es algo Que ustedes hacen Adolescentes Porque No sé Es que yo nunca había Escuchado que alguien Haga eso Incluso Siento que incluso Si estuviera con Alexis O sea Con mi novio Y le hiciera eso Así de que A pedir una foto Yo me quedaría como ¿Por? No entiendo Total que Sierra Ya borracha Por cierto Menor de edad Le llama al dude Para decirle la verdad Pero se queda dormida Porque Conveniencia En la trama Spence Deja a Verónica Otra vez Y le manda la foto Que se tomaron Y ahí empieza a decir Cosas positivas de Jamie Como de Ojalá yo tuviera un tipo Como Jamie Que es bastante caballeroso Y la 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 Y Sierra Le dice así de ¿Te gusta? Y es de Morra Si le gustara qué ¿Qué esperabas? El vato Le gusta a ella A ella le gusta físicamente El vato también Están saliendo Piensan que están formando Una relación Aunque tú estés en medio No sería raro O sea ¿Qué esperabas que sucediera? Entonces obviamente Llega el día del partido Que por cierto Sierra sabía Que este partido llegaba Ella misma dijo Anteriormente Como de Ah Tengo tanto tiempo Para decir la verdad Porque va a venir su equipo A jugar contra el nuestro Ella estaba consciente Nunca lo vuelven a Convencionar en la película No sé por qué Pero Jamie va Y básicamente Le da un beso a Verónica Para lo cual Hace lo que todo mundo hace Que es Mierda Y se aleja Y le dice como que Ah no Ok Adiós Y tú pensarías Wow Qué mala amiga Pero la verdad es que no O sea La tipa Obviamente Que le siguió el beso Pero se dio cuenta Que estaba mal Y dijo que va Y adiós Y se fue Pero Sierra Burges Vio esto Y una vez que Sierra Burges Lo vio Ya Va a llorar Obviamente nada más Vio lo del beso Porque conveniencia Y no vio cuando La tipa se le quitó Y se fue Pero bueno Se enoja bastante ¿No? Está ahí llorando Y Lo cual tampoco entiendo Has hecho todo Para que estas dos personas Salgan y se enamoren Y cuando le da un beso ¿Se te hace raro? Por sus expresiones faciales Yo pensé que iba a montar Un Columbine Pero no Lo que hace es subirse a su carro Y hackear La cuenta de Verónica En donde Entra a su cuenta Porque la contraseña es Spent Y ahí es cuando Se mete a sus mensajes Ahora aquí no hemos visto Lo que hizo Pero publicó algo En su cuenta Con 20 mil seguidores Exactamente 20 mil Punto cero 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 Muy bien Muy realista ¿Y qué onda con la porra de Verónica? Y Cierra ese kioto de los morros Le grite a Jamie Para ella continuar Con su mentira De la sordomudez O sea Uuuuh ¿Por qué insistes? Siento que la reacción De su amigo Es la que yo he tenido En toda la película Wow No tienes autoestima Total que todos Comienzan a ver sus teléfonos Y a recibir notificaciones De una publicación De Verónica ¿Por qué todos tienen Las notificaciones activadas Para Verónica? No tengo idea Pero es ahí cuando se destapa Que lo que hizo Cierra la muy maldita Es que puso una captura De la conversación Que tuvo con este tipo Con Spence Y le puso La dejaron Por mensaje directo Y otro tipo Llegó Y puso esa misma imagen En la pantalla Del partido Lo cual sigo sin entender O sea ¿En qué lea? ¿Se supone que eso Tiene que hacer ver mal Verónica? Porque eso Hace ver mal a Spence Por dejarla por teléfono No entiendo Cómo es que eso La va a arruinar O sea Si es una humillación Pero es como Que nadie va a odiarla Por ser la víctima En esta situación Tal que Jamie se golpea Y ahí van las dos mecas A intentar explicarle Mientras el tipo No sabe ni qué pedo Así de ¿Qué onda? ¿Qué sucede? Y obviamente Que se enoja con las dos Para lo cual Verónica dice lo siguiente Porque tu apariencia Es lo menos feo de ti Lo cual es 100% Cierto Ok Si bien las dos Están mal en lo que Están haciendo Porque obviamente Están sustentando Un engaño Cierra le falló A todos Dejó de lado A su mejor amigo Está engañando a este tipo Lo besó Y lo besó sin su consentimiento Humilló públicamente A Verónica Y se hizo pasar Por sordomuda Por el dick De este viejo Mientras ambas Tienen la culpa Siento mucha más Empatía por Verónica Porque aunque claro Que era una bully Se sabe que es Porque tiene problemas En su casa Y sin importar Esos problemas En su casa A pesar de venir De una familia Completamente disfuncional Donde su padre Las abandonó Cambió Comenzó a juntarse Con Sierra Sin importarle Que le dijeran Que estaba cometiendo Suicidio social Buscó una amistad Verdadera con ella Quiso comenzar A superarse Y hacer una persona Más inteligente Claro que lo hizo Por un tipo Que al final Terminó rechazándola Pero eso la hace A ella la víctima Ella solamente Ha estado intentando Mejorar como persona En la película Mientras que Sierra Se tuvo que ocultar En el físico De otra persona Se ocultó En mentira Tras mentira Para gustarle A un chico En vez de intentar Mejorarse como persona Como lo hizo Verónica Y que hizo Sierra Al final Con todos los favores Que hizo Verónica Humillarla públicamente En vez de hablar Con ella De lo que había visto Del beso Mientras que Sierra Solamente quiere justificar Todo eso Al hecho de que Esté fea Llega llorando Con sus padres A decirles ¿Sabes lo que se siente? Ser adolescente Y verte como yo Y básicamente Les reprocha Que ellos son guapos Y ella no Y es como Querer justificar Sus acciones Por el hecho De que no es bella O al menos Convencionalmente Atractiva No morra No toda la gente Fea estamos enfermos Como para hacerle Catfish a alguien Y en celarte Cuando ese catfish Realmente se enamora De la persona Que le gusta realmente Y mucho menos Para besar a alguien A la fuerza Y inventar Que somos sordomudos Eres muy creepy Eres rara No todos Estamos tan mal Como por humillar Públicamente a alguien Que ya era nuestra Mejor amiga Es como que quieren Que sintamos empatía Por esta persona Que bien pudo aparecer Será un episodio De MTV Catfish Y no va A suceder Total que da muy Attention Horace Y una canción Súper Victimizándose Diciendo Si yo fuera una rosa Me elegirías Pero soy un girasol Miren Me pondré un poco Más seria Aquí No todas las personas En el mundo Son hermosas O convencionalmente Atractivas Pero siento que La mayoría Lo que debería hacer Cuando no te gusta Algo de ti Es intentar mejorarlo Hay cosas que no puedes Cambiar de un día a otro Como el tema del peso Pero morra Si tú estás viendo Que te sientes más seguro De ti misma Arreglándote el cabello Diferente O usando algún tipo De maquillaje en específico O simplemente usando Algún tipo de ropa Que te haga sentir más cómoda Entonces hazlo Pero no culpes a los demás Por ser tan bellos Que te opacan Porque esas personas Que están bonitas Que a lo mejor Ya nacieron con ciertas cosas Igual se mantienen Hay mucha gente Hay mucha gente Que va a diario El gimnasio Horas y horas Por estar fit Y perfecto Y hay gente Que se tarda muchísimo tiempo En arreglarse Y no puedes culparlos De opacarte Cuando tú no estás Haciendo nada Para mejorar Como persona Todos han lidiado Con baja autoestima En la adolescencia Pero no por eso Vas a reprocharle A los demás Que tengan una autoestima Decente Y mucho menos Los vas a resentir Y culpar Solamente porque tú Decidiste hacer Las cosas mal Si su plan de acción Hubiese sido Bueno En algún momento Le digo que soy yo Pero lo hago Cuando ya haya trabajado En mi autoestima Y a lo mejor Me hago un cambio de look Para sentirme mejor Conmigo misma Físicamente Que es el problema Que ella tenía Y ya vemos Si a ella le interesa O no Lo entendería Sería más realista Sentiría empatía Por ella Pero no Su plan de acción es Estoy fea Y voy a ponerme a llorar Porque estoy fea Pero nadie me puede decir Que estoy mal Porque pues La sociedad es la culpable De que yo tenga que recurrir A engañar a todos Para que me quieran Pero como es el mundo mágico De las películas Hola Jamie Yo sé que estoy fea por fuera Pero soy muy bella por dentro ¿Sabes? Lo cual tampoco es verdad Porque también por dentro Es una caca de persona Pero como es el mundo mágico De las películas Ella entrega esa canción La toca a su papá La misma canción Se la aceptan como poema Tarde Porque no había cumplido Con su tarea Incluso le dan Una carta de recomendación Para la universidad Con ella Hace que se reconcilie Con Jamie Y con Verónica Muy bien Mucho realismo Cuando Verónica apareció En la puerta de Jamie Dije Ya Este es el final Que yo quiero Quiero que Verónica diga Me di cuenta Que eres muy buena persona Sé que no me conoces Pero quiero comenzar Algo contigo ¿Sabes? Yo pensé que ellos Iban a terminar de pareja Y Sierra iba a tener La lección De ser ella misma Y no engañar a alguien Con tal de que Le gustes Ambos nos gustamos Físicamente Tenemos buena autoestima Estamos mejorando Como personas Podríamos intentarlo Pero no Hola Jamie Soy Verónica Nos gustamos Físicamente Los dos Estamos siendo Unas personas Mejores Estamos mejorando Como nuestra forma De ser Tenemos buena autoestima Podríamos tener Una muy buena relación Para nada Tóxica Estamos listos Para formar una relación Porque no lo intentamos Pero no Jamie Va con Sierra Para recoger Rellevarla al prom Y es de Oh sí Me gusta Eres justo Mi tipo Me engañaste Todo el tiempo Y me gustaba tu amiga No sé cómo vamos a superar El hecho De que te empecé a hablar Porque le me gustaba Tu mejor amiga Y su físico Es mucho más atractivo Que el tuyo Además de que Fijiste ser sordomuda Algo bastante importante Debido a que Mi hermano es sordomudo Y yo sé lo Increíblemente difícil Que puede ser Tratar con una persona Así Pero te voy a besar Siento que nos quieren Hacer sentir Como si el chico Debería quererla Por su forma de ser Cuando ya quedó Más que claro Que su forma de ser Es tan mala Como su físico Es peor Diría Diría que si esta chica Fuera muy Buena onda La mayoría de los morros La tomarían en cuenta Pero claro Como lo Lo hizo reír Sí Lo hizo reír A carcajadas Se supone que tenemos Que aceptar ese tipo De relación Solamente porque Fue un poco graciosa Por teléfono No funciona Y ya Al final se reconcilian Todo el mundo termina Feliz y perfecto En sus cochinas Relaciones basadas En engaños Y en falta de autoestima Y al final son de esos Y al final son de esos En los que te dicen Que sucedió después Y oh sorpresa A Sierra A Sierra todo se le acomodó Llegó a entrar a la universidad Tiene una relación A distancia con Jamie Todo súper perfecto Porque es Sierra Burgues O sea ¿Qué esperabas? Que le fuera mal Pero si No es bonita A las bonitas A las que debe de irle mal A la bonita Es la mala Y es a la que tiene que Irle mal en la vida A esta morrita Que no es como Los estándares de belleza Convencionales No le puede ir mal Porque es la víctima Pero mi conclusión Es que sí Sierra Burgues Sí es una perdedora Es una persona Tóxica Infantil Que no sé En ningún momento De la película Tomó responsabilidad De las cosas Que tenía que hacer Incluso En la manera En que se resolvió Todo fue porque Verónica lo resolvió Porque Verónica Fue con Jamie A su puerta A mostrarle la canción Esa fue la única manera En que se pudo Terminar la película La única acción buena Que hubiera permitido Que mínimo le diéramos Un poquito de Ok Mínimo se disculpó Ni siquiera lo hizo ella Así que Esa es mi conclusión El día de hoy La película Es bastante tonta Si quieres cringe Si te gusta ver Como compilaciones De cringe Te va a gustar Pero Si quieres un mensaje real Acerca de La autoestima Y todo eso Esto solamente Te va a hacer sentir Que tu baja autoestima Está justificada Y que cualquier cosa Que hagas Está justificada Porque tienes mala autoestima Lo cual considero Que es un mensaje Muy feo Que darle a las personas Que supongo Que esta película Está intentando llegar Que es adolescente Así que bueno Después de haber hecho Toda la caca Que dije El día de hoy Vamos a Dejar aquí Mis redes sociales Y recuerden Que me encanta Hacer golpes de realidad Así que si tienen Una idea 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 de Idea de Alguna Ok Idea de Algún otro tema Que les gustaría Que tome Déjenmelo en los comentarios Denle like al video Si quieren Más videos Como este E igualmente Comenten aquí abajo Lo que quieran Lo que sea Pueden poner así De que morrita Sin autoestima Critica otra morra Sin autoestima O algo de eso Eso sería todo Por el video de hoy Y Adiós Más videos Más videos Más videos Más videos CC por Antarctica Films Argentina